Estamos realmente muy entusiasmados para el mes de julio con respecto a la conectividad con el destino Iguazú. Vamos a tener durante todo el mes 52 vuelos, aumentando los sábados y domingos a 10 frecuencias sábados, 8 frecuencias los domingos y con la conectividad para Salta, Rosario, Calafate y Mendoza. Bien, estuvieron acompañando el primer workshop que se hizo aquí justamente en el viejo hotel Iguazú, en el Parque Nacional Catarata, trabajando en conjunto con el Iturén. Exactamente, estamos con Leo Lucas y todo, inclusive también con Patricia Durán de la Cámara Argentina, de la Cámara Turismo, la intención es trabajar en conjunto. Creemos que la única manera es, acompañándolo a Leo en el Iturén, es el primer workshop que se hace, como se lo puse a él, es el primero, el principio de muchos más, porque se comienza de esta manera. Entonces es fomentar el destino, que lo conozcan, estuvimos hablando con los agentes de viajes y estaban realmente muy contentos por la modalidad y la concurrencia que hubo. Bien, hablábamos fuera de Cámara de que hay promociones, mucha demanda. ¿Cómo se está manejando el mercado de la aerolínea? El mercado de la aerolínea se está manejando, está creciendo mucho la web. El crecimiento que hay, cada vez el pasajero se vuelca más a este segmento. Bueno, nosotros igualmente estamos apoyando acá en cada sucursal para las necesidades que tengan y tratamos de vender todo lo que podamos al extranjero, al nacional, y bueno, estar presentes, que es lo que debemos. ¿Qué se percibe? ¿Hay mucha demanda para las vacaciones de invierno? Hay demanda. Lo que pasa es que el argentino siempre es a último momento la demanda, siempre es el secreto de que es a último momento como que espera para... Pero tenemos la esperanza que este julio va a ser excelente.